Señora bonita, a mí vamos de casa miércoles ya de volada y lo que queda ya no más es trámite. Recuerde que usted tiene una cita con lo mejor de lo peor de la información. Usted no lo pidió, pero aquí estamos. Súbalo su rodadito porque estas son las noticias. ¡Gabriel Ovimi! ¿Cómo? ¿Policías matando ilegales? ¿Quién diría? Diría Arjona. Ligan al menos a 12 policías con masacre de 19 personas ahí en Tamaulipas. ¡Ay, Dios mío! ¡Víctor Nantes! Acapulco, no. Mejor la azotea porque no nos alcanza. A partir de hoy sube el precio de todas las casetas de Capufe. No, hombre. Toma, no salga de su casa, hombre. Ni quería viajar, hombre. ¡Ricardo Moreno! La paciencia es una sabia virtud de Seahop y la Secretaría de Salud. Ya va a funcionar la página de registro de las vacunas. No se me desesperen y síganlo intentando. No, desespérense, desespérense. Osvaldo Cazares. No, señora, que no. La vacuna no trae cachos de feto, asegura el doctor Gatell. Nadie sabe. A lo mucho trae poquita saliva, pero pues igual y no. Usted déjese inyectar. Ponga el bracito, hombre. Completamente vivo y en directo desde nuestras casas. Vacuna de la desinformación. Está admitiendo a todo México, abriendo la comunicación, cerrando ciclos, deconstruyendo las noticias. Y los muchachos de la radio la llamaban loca. Yo soy Chumetores y esto es Encerrados Pero Informados. Muchachos, hoy le pedimos la paciencia de Jo. Tenemos otra vez, este, la página caída. Pero ahora sí ya nos dijeron de no, ya la tomaron entre todos los muchachos. Mira, yo sé que ayer damos un mensaje muy conciliador diciendo de, no, aguante, es que la vacuna va poco a poco la fregada. Paciencia. Sí, pero también, oye, no, güey. O sea, tuvieron un mendiguaño para planear la mendiga paginucha que ahorita hay que reconocer. No, ahorita Osvaldo va a decir su teoría. No es necesaria el padronarse en esta estupidez. A mí lo que se ve, lo estaba viéndolo otra vez en los registros, porque yo soy medio hacker. Entonces me puse a ver este, ¿qué es lo que pasa? Este, sí, exacto. El código, el código. Bueno, así, como de sentidos opuestos, con dos computadoras a la vez. Sentidos opuenteclados. Gaitán, Gaitán. Chacho Gaitán. Ah, no, no, no. Mi cuñado, mi cuñado, cuñado, cuñado. Exacto. Y entonces, güey. No, en realidad le vi el tuit a una amiga, a mi querida Marber, le mando un saludo. Este, que la página le hicieron en Wix. O sea, es de las plataformas, así, las que más se caen, pero de la historia. Yo lo que digo es. Nada que rime con Rix puede ser bueno. Pon tú, pon tú. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. O sea, sean incompetentes en cosas menos importantes. Estuvieron un año para planear la médica página. Ahí están los pobres abuelitos y los tíos y los papás ahí. No, pues, mira, es que no está la emoción. La emoción de vamos a hacer el momento. Ey, qué onda. Sí, sí. Tú, tú, programa. Tú. Ahora. Ya no está caída, entre comillas, pero te metes y pones el CURP de tu papado, ¿sí? Y te manda una página que, así, nada de, la hora de atención es a las ocho y media. No, y le echaron ya la bolita a esta página, pues, que da las respuestas al CURP, porque ya no es ellos. Ahora se queda ahí enciclada buscando el CURP o autorizándolo. El CURP de Calderón, hombre, él está programando ahí desde las catacumbas del piano. Es tu culpo, vamos a verte el CURP de memoria, señor Torres. Es tu culpo. Sí me lo sé, estúpido, sí me lo sé. Es de las pocas. Claro que no, nadie te lo sabe. Se lo prometo. Yo sí me lo sé, Tana. Dilo, dilo, dilo y no lo voy a apuntar para hackear. No, 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 apuntá todo México, Taravín. Dilo al aire. No, 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 sí me lo sé, sí me lo, ¿verdad? Yo también me lo sé. Ahí está, pues, es que lo que pasa es que estos balagaros, uno que luego siempre está haciendo trámites ahí de, este, los ricos sí los manejamos, pues. Sí, pues, sí. Con el CURP. Pero se tiene licencia, pagar tenencia, o sea, ya no te vayas muy a ayudar. Sí, uno que paga impuestos, hombre, yo no digo morosos ahí que también, o sea, ahí sí no pasa nada. Pues fíjate aquí. Espérame, yo tengo ahí una pregunta, Osvaldo. ¿Qué tiene de malo tantita propaganda en la vacuna? ¿Qué tiene? No, no, cabrón. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? No, es eso. Es como que, ok, ¿para qué quieres una vacuna? ¿Qué quieres registrar? Una vacuna, vas y te la pones. Es más fácil. Todos los países están llenos de, ah, ¿quieres tu vacuna? Claro que sí, como si fueras a ir a vacunarte cuatro veces, ¿sabes? Ahora, ahí te va, pon tú, sas, wey, ponle la vacuna, morena, va a la 4T, y, ¿con qué hay acá, hijas vacunas, wey, ya? O sea, pónganme y háganme cantar el himno de Obradorita. No importa. Que me marquen como res, no me importa. Que eyecten a mi papá, que a mis tíos. O sea, ya no queremos este cochino visa. Mira, hasta haga propaganda, ¿no? Ya, sobre, nos vamos todos con máscaras de Obrador. Pero pónganlas. O sea, de verdad, o sea, ya no más queremos que jale. ¿Me entiendes? Es como dice Víctor. No lo necesitas. Ya nos agotamos que no fuera la Pfizer. Ya nos agotamos que, bendito Dios, salió bien de calificaciones en Lancet, en la rusa. Ya, no más pónganla, hombre. O sea, ya sé que hicimos simulacro, que celebramos ahí el libro nacional. Le cantamos a una caja con 300. A una caja vacía, hombre. A una caja de DHL, carnal. A ver, ¿cómo vamos a recibir las cajas y lotos? Sí, ah, las vacunas. Exacto, ya no sabemos el simulacro. Ya no más pónganlas. Oye, es como cuando vendían las primeras figuritas de Star Wars, que nada más venía un vale adentro de la caja. ¿Qué? Es lo mismo, güey. Es lo mismo. ¿Tenar? ¿Se vendían? Sí. Con un vale, así. ¿Sabes qué? Yo creo que... Porque no había producción, no había producción y les ganó la demanda. Ah, ya te entendí. Entonces, vendían en las tiendas la caja del muñequito con un vale adentro para Navidad. Ya te daban tu muñequito. Entonces, va a ser igual. Está bien, hombre. Y si llegó, Gabo, ¿no? Si llegó o no. Sí, si llegó, esperemos que sí. Aquí, aquí, siempre tuvo abasto, Lili, le di, ¿eh? Lili, le di, debería repartir más. Ah, bueno, era como Chihuahua con los caballeros del Zodiac. Mi papá que hace agarrados a fregazos con los señores ahí para... En el gigante. Bueno, Chiru, Chiru, tu fregada, ¿no? Exacto. Sí. Oye, pero ahí te va. O sea, es que el tema yo creo que se robaron la idea de los gringos. Porque los gringos te registras en una página, vas a una clínica y la clínica se la cobra al gobierno. Por eso yo sí llevo el registro. Oye, pero es que aquí te quieres registrar y luego en dos minutos lo único que... O sea, ya estás jugando Club Penguin una pavozada y no entra nada. No, no entra nada. Ahora, el tema es, ok, vamos a copiarle como siempre la tarea a los güeros. Sí. Pero que haya vacunas, pues. Es que mi onda es que... O sea, imagínate, no, no, espérate, espérate. Imagínate que, así, cuando registras a tus papás, piensa en este escenario. Sí, sí, sí. Lupita, la querida Lupita. La, 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 dices, mamá, ya quedó. Bueno, ¿y ahora qué? Este, pues no, este, ya está. Ya registrada. Creo que te van a hablar. Creo que te van a hablar. No, güey, eso es peor. Ahora perdí el teléfono, mamá, ¿eh? Eso estaría bien gacho porque neta las jefitas, güey, lo traerían así, le sudaría la mano. Sí. Estarían con el alámbrico sudándolo, así es. Es que si no entras y... Hola, mamá, cosas, cállate. Me van a hablar y te cuelgan. Sí, me van a hablar en radio porque me gané a la lavadora. Así las van a tener las pobres abuelitas. Así es. Entonces el tema es, no se registra. No se registra. No, sí, sigamos intentando diario, diario a todas horas. Sí, diario, aquí tengo la página aquí abierta, pero el tema es que pues no, pues no ha pasado mucho, la verdad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo Gatera acerca de todo esto, señor Osvaldo? Pues a través de una publicación de Twitter, el funcionario expresó su gusto al ver que la población de México está muy interesada. ¿Por qué? ¿Por qué estaremos interesados? Todo un éxito. Es un éxito. No nos queremos morir, Gatel. Eso se llega en el Auditorio Nacional. Exacto. No es popular. Se trata de no petatearnos, carnal. O sea, no, un éxito a la página, señor presidente. Sí. Bueno, la gente está muy conectada en las redes sociales. No, güey. Lo que pasa es que ya estamos hartos de estar encerrados. No, espérate, espérate lo que dijo. Dijo, nos da mucho gusto constatar la importancia que da el pueblo de México a vacunarse contra el COVID y decir, pues, pues, ni moque, no le demos importancia. Pues, ¿qué más no es eso? Ya cualquier cosa para ellos es ganancia. Ya cualquier cosa es alegría. No, 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 no. Tengan paciencia a la plataforma de registro de personas adultas mayores. Ya se trabaja para ampliar su capacidad. Hijo, tantita propagando, güey. No hace un año para planear. Páganle megas, pónganle megas. No es como que tuvieran tiempo para planear, como decías tú, tenían un año para hacer esto. No los agarró con los calzones abajo, güey. O ponle tú. No, sí, no. Meses, meses. Meses. Mira, entre ayer y hoy, miles de usuarios reportaron problemas al intentar registrar a sus familiares de la tercera edad. E incluso estaban recomendando usar el navegador Google, el de Chrome, pues, para hacer... Lo que pasa es que sí hubo un montón de rumores por ahí en redes sociales y en el WhatsApp, pues, de que había gente tratando de tirar la página. No, qué chica. No, 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 a ver. Estamos muchos. Mucha gente quiere preguntarse. El tema es que la mandas y la diseñas en todito, con las todito cards. O sea, ahí que, este... Sí, pues, la diseñas en el ciber. Que o sitio. Oiga, que dejás lo más barato posible, oje, que... Y la pones ahí, la subes casi que en Pinterest. Oye, pero, Víctor, tiene una idea, una teoría igual interesante acerca de cómo está manejado, quién maneja esas páginas. Pues, es que, de hecho, el dueño, el que se encarga de los dominios, es el mismo del que le hackearon las páginas, este... ¿La del turismo? Sí, la del turismo. Ah, es que es proveedor federal. Es el proveedor. ¿Hermano de quién? Y todo lo coordina el hermano de mi querida... Pero es que, a ver, ¿de quién? ¿De quién? De Irmeréndira, Sandoval. Ah, ya sabía. Todo queda en familia, amigos. Pero, a ver, algo rato, para cerrar este tema. Señora bonita, que no le engañen, ¿eh? Hay páginas que no se caen. O sea, YouTube tiene billones de vistas al día por minuto, por segundo, y no se cae. Lo que pasa es que estos, vean, son marros y una capacidad fuerte de un sitio cuesta. Y esta austeridad lo que está trayendo es que tiene al pueblo desesperado, queriendo meter una página que tuvieron chance de emplear y lo están haciendo todo con las patas. Estamos contando como estos incompetentes del gobierno, ¿no? No pueden ni poner una página de registro bien y está toda caída, pero ustedes síganle metiendo porque, pues, es para que se registre y vacunen a las personas mayores de 60. Nada de que se quieran andar pitando el pelo. Ahora, lo que me gusta es que, ahora sí, nuestro auditorio ya va a decir de, no, yo sí tengo 60. Mamá, pues, ¿qué no tenía 55? No, 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 no. No, sí tengo 65. O sea, 55 con los chavos, de corazón, de corazón. Sí, 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 de corazón. O sea, cuando te pregunto, cuando me preguntan el de la fruta, le digo, ay, 40, ¿cómo crees? Pero ya, tu papá sabe que tengo 68. O sea, exacto. Cuando llega Martín, ahí es de la fruta. Por ahí leí un tuit que decía de, ahora sí ya puedes diferenciar entre cuáles son los millennials y los generación Z, porque los que van a vacunar a su mamá, ya, ya son millennials. Sí, 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 exacto. Los que van a vacunar a la mamá. Exacto, justo eso es. Oiga, muchachos, bueno, y aparte, les queríamos platicar en la mañanera que la presidenta, ay, holguita, Dios mío. O sea, ¿viste la que se ve hoy? Sí, ahí vamos a llegar. O sea, la de las energías renovables, güey. Sí, sí, sí. Hijo de eso. Se prende, se prende, está ahí. Pero eso es lo más de viejito. O sea, este, no aceptar las energías renovables es muy de viejito. O sea, es el nuevo creer que las fotos te roban el alma. Para mí eso es de, no, es que las energías renovables de repente fallan. No, no, chupero. No devuelvas el casete en la videocasetera que se descompone. Eso, eso, mi papá era así. Mójate los pies. Sí. Hay compromisos desde hace muchos años con Pemex, señor. No se puede. Yo sé, güey, yo sé. Pero el tema es de eso. No desacredites. No, cómo voy a decir. Déjeme darle contexto, señora Boita. Mire, es que Olga defendió la iniciativa de reforma de la industria eléctrica que le platicábamos ayer, que limita la generación privada de renovables para que el Estado recupere la rectoría del sector energético. Y ahí va el argumento que dio, solo la CFE puede garantizar abasto de energía, dijo. Y puso un ejemplo de, imagínate, estás en el hospital, se te va la luz, se te mueren todos. La CFE es la única que puede. Lo que cree la señora es que las energías renovables, la energía solar, ese perro, hombre, que la energía solar dice, ¿Pero cómo le vamos a hacer cuando esté nublado? O sea, ay, Dios mío. ¿Sí me entiendes? O sea, es la... Oye, ¿y de noche? ¿Ah, y de noche? ¿Cómo van a prender la luz eléctrica? Hay un eclipse en esta noche. Exacto. Inventen algo de energía lunar también, si tienen solar, energía lunar. Es la gente que cree, seguro, que la energía única es así. Pero aquí casi no hace aire. Porque el video decía, se enojó, enojada. O sea, ya es que ya se le va la... Ya es mayor. Sí, ya chucheas. El tema es que se enoja y dice, porque imagínate que está en el hospital y se falla la luz. Y dice, pues así se limse, todos modos. Acaba de pasar en diciembre. Acaba de pasar en diciembre. Exactamente. Tienes siete días sin luz en un chorro de lugares. Y aparte, ¿no tienen plantas generadoras también como de emergencia? Güey, güey, no tienen aspirinas. No tienen aspirinas. ¿Qué van a tener plantas generadoras? Un becario ahí que esté pedaleando un dinambo, una bicicleta, Gabriel. También hay problemas. Te cierras, te cierras a todo. No tienen cabillas. Están tiendole paneles solares. No tienen papel ni el baño, güey. Estoy hablando de subestaciones. No. O sea, también hace tu casa, infeliz. ¿Qué tienes que estar ahí? ¿Qué tal? Uno tiene sus necesidades, güey. Aunque esté malito, uno tiene que cambiarle el agua a las aceitunas. Sí. No, estoy bien. O sea, nada más la onda es un poquito más de seriedad al gobierno. O sea, yo sabemos que la gente que les echa porra, los chairos, se creen todas estas cosas. Sabemos gente que tenemos educación universitaria y estas cosas no son lo que no las creamos, simplemente son falsas. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una cosa que se llama la ciencia. Y yo sé que ustedes creen en cosas como de la magia, las nanogotas de acá. Pero hay otra banda que perseguimos el raciocinio, que honramos a Pasteura, a todos los científicos del pasado y nos dan... La chunga. Esta es... Doctor Chunga, exacto. Frank Stein. Grandes doctores y científicos. Grandes científicos. Doctor Jake y Mr. Hyde, que eran dos hermanos. Doctor Who. Doctor Who. Lo mal no piense que todos los ciudadanos que somos iguales. O sea, hay unos que sí se las creen todas estas. Habemos otros que decimos de, señora, no digan mentiras, ¿no? Y ya. Es este concepto del papá-estado, güey, del papá. Es que no, lo único que te puede garantizar es la CFE, porque somos papá-estado. Que se encanta ser que el estado es el papá. No es papá-gobierno, caro. No es papá-gobierno. Es gobierno y punto. Pero es como papá ausente, ¿eh? Como que de repente se... De dos familias. De dos familias. Sí, de dos familias. O sea, que le ves... Y luego, mamá, ¿por qué sale la mano con otra señora? Eso te suena su hermana. Así tú tienes que casi nunca... Que casi nunca ves. Oiga, muchachos, y hablando de gente que se casa con sus primos, Monterrey. Porque fíjense que... Güey, Samuel García, es que me... Ay, Dios mío, mi vida. Presumió en sus redes que trabajó cinco horas en el domingo. ¡Espérate, esforzado! Dijeron enfermeras comiendo triples turnos en el IMSS. O sea, es que este señor quiere que le echemos porras por todo. Fíjate que Samuel García, el candidato del Movimiento Ciudadano a Nuevo León, por Nuevo León, volvió a dar de que hablar en redes sociales luego en que presimió. El pasado domingo trabajé de 11 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Ay, no te mates, carnal! ¡No te vayas a matar! ¡Híjole! ¡Pásenle un gay tole al señor! ¡Échale un chango y salgüe! ¿Cómo estuvo la mina donde estuviste, carnal? ¡Exacto! ¡Echaleaste, duro! No, no es ese de picar piedra, no. Exacto, pero ¿qué tan flojo tienes que ser para que eso sea de... ¡No, y en domingo, eh! ¿Qué tanta barra tienes que pegar? En domingo y sin pegarle a la mujer, ¿eh? No le pegué. O sea, no le pegué. Esta vez no, me distraje. Me puse las horas, pero... O sea, ¿para qué me suben esas cosas? ¿Qué dijo, Ricky? ¿Qué dijo? ¡Ah, ya va, mire! ¡Rueda de prensa, papá! ¡Sí! ¡Rueda de prensa, papá! Esto se presume porque se presume. Convoca a los medios. Miren, en una conferencia de prensa, el emesista dijo, este domingo estuvimos trabajando de 11 a 4 de la tarde. ¡Pases del córreo! De la tarde del mejor proyecto, porque le quiero recordar a Nuevo León que esto se trata de equipos, de proyectos, no de personas, ni de Samuel García. ¡Oye! ¡Oye, Samuel García es una conferencia de prensa para Samuel García! Convocada por Samuel García. Hablando de Samuel García, los doros de Samuel García. Oye. Pero ya sabes cómo es la perra gente de envidiosa, güey. Que no puedes ver a alguien triunfando. Porque empezaron a cuestionar si su jornada dominical habría tenido hora de comida, señor. O lo recordaron a sus jornadas desde las 5 de la mañana. Si no era de salida, otros se ironizaron con frases como, ¡Qué bárbaro! ¡Qué jornada tan extenuante y endominio! ¡Espérate! ¡Espérate, mao! ¡Trabajadora! ¡Exacto! ¡Roquefélez! Se me hace que este güey a partir del viernes de la 1. Será viernes chilango y ya no... ¡¿Dónde viernes?! ¿Qué crees? Desde el miércoles, papá. Martes, carnal. Desde ahorita ese güey ya debe estar así de... ¡Súper bombe, güey! ¡Súper bombe ya, güey! ¡Hay que ver el fútbol, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué chula! Le mandamos un saludo a Samuel García. Que seguro está trabajando arduamente. Mándaselo, Víctor. Que está ahí trabajando. Como la medianoche que termine de trabajar más o menos, ya se da lo siguiente. Oye, con callos, así enseñó una foto con callos en las manos, el pobre... Sí, no, no te vayas a cansar, no te vayas a cansar. Oye, muchachos... La tierra. Fíjese que la Organización Panamericana de la Salud alertó hoy miércoles que en México siguen aumentando los casos y fallecimientos por COVID. No es cierto, Chumel, no es cierto, porque hoy el subse dijo en la mañanera que por primera vez desde el COVID, en octubre hay una tendencia sostenida a la baja. El mismo día, el mismo día, güey, el mismo día. O sea, la Organización Panamericana dijo, hay más enfermos, más muertos, y eso se causó, ya les habíamos dicho, por la época navideña. No, López-Gatell dijo que por primera vez desde el repunte de COVID, en octubre hay una tendencia sostenida al menos dos días a la baja. Tengamos cautela, nadie garantiza que esta tendencia se mantenga, excepto el comportamiento de la población, esto no es ninguna garantía de que se acabó la epidemia. Oye, papi, entonces, ¿qué tú quieres decir que ya está aplicando la de AMLO de meternos en nuestra propia cara cuando ya tengo atrás de datos? Ya lo he hecho antes, ya lo he hecho antes, y luego voy a llegar el INEGI y voy a decir, ah, no, sí, siempre sí, ya que pasaron ocho meses. Es el truco de siempre, es que nomás en nueve estados está a full y los otros, este, veintitrés están normal. Pues no, los veintitrés son los más con los de mayor población. Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México. No está full con Lima, pues sí, también. Mira, Clarice Tien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, informó que las entidades mexicanas con mayor aumento en casos y muertes, pues, por COVID-19 son Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur. Ah, pura playa para... ¿Sabes por qué? Todos esos lugares son costeros. Así es, por el periodo vacacional, por el periodo vacacional. Excepto, ajá, sí, no, sí, cierto. No, todos. No, sí, cierto. Acapulquiri, Ixtapa, Cancún, Tupulm, Tepic. Bueno, no es para todos Tepic, ¿verdad? Pero bueno, para algunos Tepic. La Riviera Nayarita. La Paz, la Riviera Nayarita. De Baja California. Tuvo un repunte en este gobierno, tuvo un repunte en Nayarit, ya ha sido muy visitado últimamente. Espérate, ¿sabes qué no metimos? Que le perdonó la deuda a 600 mil tabasqueños. A los tabasqueños, güey. Hijo de su madre. No, 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 es que les encanta. Oye, pero es que eso ya se los había prometido, eso pues es que son sus compañeros. Oiga, ¿de dónde es el presidente? ¿De qué estado es? De todo México. De todo México. Él no pertenece a un solo lugar. Pero no por polarizar, disculpen. Tiene acento como de Durango, Gabriel, tú dirás. Tiene acento como francés, incluso. Yo le veo la altura de alguien del norte. Yo siempre lo he visto muy alto. Altura del norte, dicción inglesa. O sea, un ciudadano del mundo, hay que decirlo. Acuérdense que se ve más alto cuando tú le hablaba también como... Lusterité. Ajá, sí. Lusterité. Exacto. Él es casi el ciudadano del mundo. Es como que no es de ningún lado. Fue porque les puso un programa para pagar más barato. Nadie pagó. Y dijo, bueno, pues se la perdemos, se la perdonamos. Imagínate, pues ahí está la solución. Bueno, acuérdate que él ya había dicho a todo Tabasco. Que no paguen la luz en los periodos no rivales. Ah, sí. Había muchos tabasquillos que no pagan la luz. Porque les dijo Andrés Manuel. Muchas gracias, compañeros. Seleccionados por informados. Les recordamos la recomendación de salud que le hacemos siempre. Que se queden en su casita, que se la dan sus manitas. Y no se espere. Inscríbanse para vacunarme. ¡Gracias por ver!